Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una bolsa de merienda donde vamos a utilizar una fiambrera de niño de bocadillo para coger las medidas vamos a necesitar también un cúter, unas tijeras, un lápiz para marcar la tela exterior, la tela de forro un cordón para atarlo, la regla y la base de corte vamos a empezar lo primero de todo es saber qué medidas de rectángulo necesitamos de tela para hacer nuestra bolsa de merienda vamos a utilizar la fiambrera que como podéis ver hace unas 6 pulgadas queda dentro de 6 pulgadas y entonces vamos a utilizar 12 pulgadas para la base de la fiambrera y yo lo voy a hacer de 12 pulgadas la base y 15 pulgadas el alto tened en cuenta el dibujo de la tela que en este caso sería 15 hacia allí y 12 hacia aquí vamos a hacer dos cuadrados de esas medidas de la tela de fuera, que es la del niñito este y la tela de forro, otros dos cuadrados más todos de la misma medida vamos allá bien, ahora que tenemos los cuatro cuadrados dos de la tela de dentro, dos de la tela de fuera vamos a coger una tela de cada y vamos a enfrentar los derechos así y para que no se nos muevan vamos a coger dos alfileres y los vamos a unir para que nos lo aguante bien ahora que los tenemos unidos vamos a hacer una costura en zig zag en todo alrededor de la tela dejando un trocito aquí aquí y no aquí porque aquí es la parte de arriba y mejor que esté en la parte de abajo porque así quedará si queda alguna marca o algo no se verá así que vamos a utilizar la parte de abajo vamos a hacer el zig zag en todo alrededor tanto aquí como en el otro par de telas vamos allá bien, después de coser todo alrededor con una costura zig zag y dejando un huequecito le damos la vuelta a través del huequecito este y luego planchamos bien la superficie planchando este sobrante hacia adentro para que ahora cuando hagamos la costura nos quede totalmente cerrado el próximo paso será coger cada uno de las telas y dar la vuelta a este extremo de arriba y hacer una costura zig zag que cruce toda esta línea que por aquí es por donde meteremos después el cordón vamos a hacerlo en las dos telas bien, después de tener estos dobleces ya cosidos con la costura zig zag vamos a enfrentar los derechos y teniendo muy en cuenta que aquí esta telita se nos tiene que meter para adentro para que nos quede la costura bien por encima vamos a hacer con una costura básica empezando por aquí y acabando exactamente justo antes del doblé de esta parte en todo este alrededor y volvemos a hacer las esquinas bien, como ya veis ya está cosido todo el rededor y hemos cerrado del todo las aberturas de paso ahora lo tenemos así y vamos a poner la fiambrera para ver que efectivamente sobra bastante bolsa todavía y lo que vamos a hacerle es meter un poco estas esquinas para hacerla en forma de bolsa de bocadillo para hacerlo marcamos un trocito así que después marcaremos exactamente la misma medida en el otro extremo y las puntas las vamos a coser de la siguiente manera metemos la mano en la bolsa y abrimos así la puntita y donde veamos que tenemos la marca la máquina nos va a hacer una costura estirando bien la tela para no pillar ningún pellizco una costura así recta tanto en un sitio como en el otro que ahora calcularemos exactamente la misma distancia para que queden ambos igual vamos allá bien ya hemos cosido las dos esquinas haciendo una costura básica y una costura zig zag y ahora lo que haremos es recortar exactamente esta parte después de la costura de los dos lados bien ya tenemos recortadas las dos esquinitas y lo que vamos a hacer así nos ha quedado lo que vamos a hacer es darle la vuelta sacando bien las esquinas así y así y como veis queda en forma el culete cuadradete para que la ciambrera nos quede nos quede debajo en forma horizontal y lo que vamos a hacer ya por último es meter aquí el cordón para meter el cordón hay dos maneras o cortamos cuatro cordones que sobresalga un trocito así por cada lado o cortamos uno muy largo y lo metemos dos veces vamos a ver como hacemos el largo bien ahora vamos a coger ya tenemos aquí cuatro hilitos que nos salen por cada banda dos por un agujero y dos por el otro y vamos a estirar uno de un agujero y otro del otro agujero y lo que vamos a hacer es unir estos y unir estos estos por una banda con un nudo y estos con otro cuidado también que al hacer el nudo no se os salga de la otra parte porque a veces me ha pasado que haciendo el nudo voy estirando estirando y acabo sacando el cordón de la guía esta que hemos hecho y es un poco rollo tenemos que volver a empezar lo que hacemos es un nudo en el extremo entonces estiramos un poco para saber de que dos se trata que es de estos y le hacemos el otro nudo y luego aquí otro nudo y aquí otro nudo bien ya hechos los nudos estiramos uno de cada parte y vemos que se nos cierra la bolsa y esta sería nuestra bolsa de merienda también si queréis estos extremos con los nuditos los podéis despeluchar si deshacemos el nudo quedarán los pelitos más sueltos como por ejemplo aquí que también queda como más bonito no se ve tanto el corte bueno espero que os haya gustado este tutorial de la bolsa de merienda y que vaya muy bien la vuelta al cole que vaya bien y y ¡Gracias!